El parque nacional tiene la palabra el diputado Karim Augusto Alumés Bodio. Gracias, Presidente. Primero expresarle mi pésame por su pérdida y un reconocimiento a su presencia en este recinto en una sesión que creo que es muy importante para la historia de esta casa. Gracias, Diputado. Bueno, señor Presidente, la importancia de un parque nacional, la verdad que nos toca a todos quienes integramos esta Cámara, pero particularmente a quienes representamos a la provincia de San Luis y nos sentimos identificados con la lucha de la comunidad huarpe por sus tierras, nos toca muy especial este proyecto por el agregado y la modificación que ha sido introducida en el Senado. Esta introducción que se ha realizado en el artículo 2, inciso 3, y en el artículo 3, teniendo en cuenta a las comunidades originarias y a sus intereses como manda nuestra Constitución desde 1994, establece para esta Cámara y para los proyectos que en futuro discutamos un nuevo paradigma sobre los derechos de las comunidades originarias. Quería no dejar de expresar cuánto pesar se hubiera ahorrado a la comunidad huarpe si en 1989, cuando se crea el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, ya hubiéramos tenido el artículo de la Constitución Nacional que se consagró en el 94, en reconocimiento de sus derechos, y que hoy la comunidad huarpe sigue litigando en la Corte Suprema de la Nación por sus derechos que le fueron despojados en 1989, y que por suerte este Congreso a partir de ahora y con esta vara alta de protección de derechos de las comunidades originarias, no volverá a pasar seguramente. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.